Frenos Stop, Closh y Balatas al Cambio, Refacciones y Servicios presenta Seguimos creciendo para ti, ahora la colonia Benito Juárez, una cerca de ti Presenta, Llantas Económicas, con los mejores precios del país, con unidad móvil Y Servicio a Domicilio presenta Bienvenidos a Jaboncito y Agua, el programa más limpio y fresco de la televisión Colen, el cantante de los niños El día de hoy nos encontramos, ¿y es donde nos encontramos? El distribuidor y comercializadora ¡El Negro! En la calle 13, en el Mercado de Abastos Donde veas el gallito negro ¿Y qué les parece chicas, si iniciamos bailando? Vámonos con este, con este tema Y antes era un sueño y ahora es un éxito ¡Vámonos a bailar! Yo compro el huevo ¡Con el Negro! Distribuidora y comercializadora, El Negro En la calle 13, Mercado de Abastos Con el mejor precio y croquetas, el alimento más sano para tu mascota Una tradición en Guadalajara presenta Yo compro el huevo con el negro 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 El mejor de la región El más rico del país Ayojuelas de maíz Manteca para freír Harina para coquet Azúcar, almendra y nuez Arroz integral Especial para el Garcet Yo compro el huevo con el negro Yo compro el huevo con el negro, mami que fue primero La gallina o el huevo, papi que fue primero La gallina o el huevo, esos niños solo lo sabe el negro Yo compro el huevo con el negro, yo compro el huevo con el negro Que compro el huevo con el negro Y también vendemos frijolitos, revoltura, galletitas Y mosquiteros, Gladys Toda una tradición, ahí compraba mi abuelita Toda una tradición, ahí compra en las tienditas Abarroteras, super panaderías, pastelerías Y mucho, mucho más Yo compro el huevo con el negro 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 Croquetas para perritos de todas las razas Croquetas para gatitos y perrotes también Yo compro el huevo con el negro 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 Distribuidora y comercializadora El Negro En la calle 13, Mercado de Abasto Con el huevo, marca la polla al mejor precio Una tradición de Guadalajara presentó Dog Power, la croqueta con la mejor innovación nutricional Sabor carne asada Porque nuestro mejor amigo lo merece Y te lo agradecerá De venta con el negro Mercado de Abastos Salas, restaurante, bar, grill Ya abrimos las puertas para consentir tu paladar Con camarones, aguachile, molcajetes, borrego, lechón Y parrillas al horno Refrescate con nuestros únicos cantaritos Cerveza bien fría, nacional e internacional Y nuestra variedad de micheladas Además música en vivo y nuestro original karaoke Ven a disfrutar y estrena nuestras nuevas instalaciones Contamos con tus eventos deportivos completamente en vivo Con wifi, pantallas gigantes y audio profesional Salas, restaurante, bar, grill Victor's transmisiones automáticas Reparación de transmisiones automáticas Direcciones hidráulicas Easytronic, escaneo por computadora Reparamos todos los problemas eléctricos Transmisión ABS Suspensión electrónica Mantenimiento Precio especial a empresas con flotilla Presupuestos sin compromiso Grúa gratis en su reparación 20 años de experiencia respaldan nuestro trabajo Victor's transmisiones automáticas Vendrano Car Wash Te espera con sus excelentes paquetes y precios Lavado, lavado de toldos Amororeado y aspirado por solo 55 pesos Más aplicación de cera líquida 65 pesos Más aplicación de cera de pasta 75 pesos Lavado de pizzería desde 500 pesos Lavado de motor 65 pesos Contamos con cómoda sala de espera Pide tu tarjeta de cliente frecuente y obtén la novena lavada gratis Festejando su tercer aniversario Somos los mismos pero renovados y no estamos donde mismo Medrano Car Wash Super Tortas Ahogadas Robert La magia de la torta ahogada Los esperamos en nuestra matriz López Portillo y Fray Margil de Jesús A dos cuadras del nuevo hospital civil Sucursal Tlaquepaque En Boulevard 1454 Y en nuestra nueva sucursal en Guentitán En Volcantelica número 5131 Esquina Volcán San Francisco Frente al Templo de la Piedra Tortas Ahogadas Robert La magia de la torta ahogada Salón de eventos y terraza rubí El lugar más agradable para ti Te invita a celebrar tu evento especial Bodas, 15 años, posadas, graduaciones, eventos empresariales Bautizo, primera comunión, cumpleaños y más Contamos con extensas áreas verdes Estacionamiento privado Área infantil Ambiente familiar y excelente atención Nos ajustamos a tu presupuesto Pregunta por nuestras promociones Salón de eventos y terraza rubí Tortillería Armando Núñez y familia Le ofrece a pollerías, taquerías, restaurantes, fondas, banquetes y eventos En medida 12, 14, 15 y 16 Tortilla elaborada por la mejor calidad para tus clientes y tu paladar Surtimos a domicilio Llámanos 1674-7569 Agradecemos a nuestros clientes y amigos Estos 30 años de preferencia de servirle para usted En Tortillería Armando Núñez y familia Jet Paquetería Simple y más rápido Atención zona de los altos y la ciénega Estamos para darte el mejor servicio de paquetería Además Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí Manejamos toda su mensajería y paquetería Con seguro si tú lo requieres Personal altamente capacitado Con conocimiento en la zona de los altos Contamos con servicio puerta a puerta o correo Visítanos en nuestra matriz Guadalajara o sucursal Tepa Jet Paquetería Simple y más rápido Ave Chicken Pollo rastizado y ranchero 100% calidad El más rico pollo al carbón Acompañado de sus salsas, tortillas y chiles Además guarniciones Arroz, ensalada, papas rastizadas y tacos dorados Aprovecha martes pollo y medio por 105 pesos Y todos los días 97 pesos Cumpliendo nuestro 19 aniversario Ven y festeja con nosotros Ave Chicken Pollo rastizado y ranchero 100% calidad Emplacamos gestoría vehicular Enfrente de la Glorieta de la Mona Alfarera Te ofrecemos placas en diferentes estados Permisos para circular Cambios de propietario Validaciones, descuentos, certificaciones, bajas Tramitamos en Morelos, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco Reposiciones de pedimentos y más Visítanos en nuestra matriz Avenida Rionil 8159 Y en nuestras sucursales Emplacamos gestoría vehicular Cremerías Baragán Cremerías Baragán Donde más barato les dan Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos Presupuestos sin compromiso 36187109 Llantas Económicas Mercado de carne holandesa Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Disfruta de la deliciosa carne de cordero En sus diferentes presentaciones Salchicha, chistorra, chorizo Empanizado y hamburguesa de res Toda esa gran variedad de carnes Y mucho más Visítanos en nuestras renovadas instalaciones Santa Margarita Arenales Tapatíos Oblato Santa Fe Y en nuestra nueva sucursal Auditorio en Zapotlán Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Una cerca de ti Bar Cocinas La mejor opción a nivel nacional Para la fabricación de su cocina Todo lo que usted necesita Herrajes, cubiertas, equipos, madera Somos un equipo dedicado a la satisfacción De nuestros clientes Pensando en sus necesidades Contamos con todo lo que su cocina requiere Para su total funcionamiento Además de nuestro extenso surtido En línea blanca Ofreciéndole una línea completa De sanitarios y accesorios Visítenos y compruébelos Bar Cocinas Todo lo que necesita Para su cocina Dile adiós a los mosquitos En especial al dengue Y al chikungunga Con pabellón mosquitero Gladys De venta Calle 13 Mercado de abastos Con el negro ¡Ay! El zika Sí, el zika Protégete de este peligroso mosquito Como también del dengue Y del chikungunga Olvídate de los molestos Y peligrosos mosquitos Con pabellón mosquitero Gladys El producto más novedoso Del mercado Decora tu recámara Y protégete del mosquito Del zika Tú que estás embarazada No arriesgues tu vida Ni la de tu bebé Pabellón mosquitero Gladys Encuéntralo en nuestros Diferentes colores Y tamaños En la calle 13 Mercado de abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso Del mercado Pabellón mosquitero Gladys Continuamos en Jaboncito y Agua Desde distribuidora Y comercializadora El negro Oigan chicas ¿Y ustedes tienen perritos? Sí, claro que sí Son hermosos Y para ellos Tenemos la nueva sensación Que son croquetas Shaggy y Grainful Porque la salud de tu mascota Nos interesa leer Tener un perro sano Fuerte y vigoroso Solo con estos alimentos Shaggy y Grainful El mejor alimento Para tu mascota Nos vamos a más diversión Desde distribuidora Y comercializadora El negro Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Transmisiones automáticas Electrónicas Frenos Reparación de motores Fallas electrónicas En full inyección Afinaciones Suspensiones y más Presenta Super Tortas Ahogadas Rob La magia de la torta ahogada Con el mejor y más rápido servicio a domicilio Presenta Turbo Cargadores 10 Mejoramos cualquier presupuesto Los número uno en reconstrucciones Presenta ¡Suscríbete al canal! Abuelita, hoy me voy a comer, toda la cebollita, también los frijolitos y las calabacitas, y de pelón sin mami, toda la lechuguita. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a cantar también. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a leer muy bien. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a correr también. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a jugar también. Oye lo que te digo amiguito, oye lo que te digo amiguita, hoy si vamos a jugar, si a las ciguitas, cholla, trombo y changay, y a las hoguitas, y de pelón sin mami, una cascarita. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a bordarme bien. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a nadar también. Niño sano, niño sano quiero ser, la agua yo pida bien. Oye lo que te digo Juanito, oye lo que te digo Lupita, no desperdices el agua con esa manguera, y evita así que la vida muera, y limpia tu coche con mechudo y franela. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a bordarme bien. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a dormir muy bien. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a dormir también. Niño sano, niño sano quiero ser, voy a dormir muy bien. Voy muy bien. Super Tortas Ahogadas Robert, la magia de la torta ahogada en sus tres domicilios Con el mejor servicio de entrega a domicilio, presentó Turbo Cargadores Vía, los líderes en reconstrucciones con servicio express Y mejorando cualquier presupuesto, presentó Automotriz Alcalá, los líderes en mecánica en general, presentó Calentadores Solares Bicentenario, ahorra hasta Navidad y cuida tu guinado invirtiendo y ahorrando un 80% de gas Contamos con venta de accesorios, reparación y mantenimiento Entregamos a domicilio gratis dentro de la zona metropolitana Te esperamos en nuestras cuatro sucursales Rancho Nuevo, Carretera Saltillo, Colonia Jalisco y Desistán Base Aérea Calentadores Solares Bicentenario, los expertos ahorrando energía y cuidando tu economía DAPS Autopartes, extenso surtido en faros de LED, partes autoeléctricas, full injection, servicio ligero y pesado Baterías, bombas de gasolina, alternadores, reguladores, focos, químicos, pluma, limpia, brisa, todos los modelos, plafones y mucho más Te esperamos en San Andrés 2462, Colonia San Andrés DAPS Autopartes, los especialistas en partes autoeléctricas Country Park Tlacomulco Parque campestre de comida y diversión El más grande de la zona metropolitana te espera con comidas y bebidas para todos los gustos Disfruta de nuestras áreas de diversión Zona aventura, área infantil, canchas de fútbol, mini golf, paseo a caballo, mini granja, amplio estacionamiento Contamos con espacio para tus eventos En esta temporada celebra tus posadas, eventos familiares, empresariales y deportivos Además contamos con locales disponibles en renta desde 2.500 pesos Country Park Tlacomulco Frenos Stop, Closh y balatas al cambio Refacciones y servicios Te ofrece servicio de escaneo ABS Rectificado de discos y tambores Ya contamos con suspensiones, amortiguadores y llantas Te esperamos de nuevo a 6.30 de la tarde de lunes a sábado Nos encontramos en Santester y Periférico frente al nuevo paso al desnivel Frenos Stop, Closh y balatas al cambio Refacciones y servicios Mariscos el Cheques Festegando su primer aniversario te esperamos a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde Descansamos los martes Ven y conoce los cocteles con más camarón, pulpo y ceviche a un super precio Chicas 70, mediano 80 y grande 100 Además deliciosas tostadas de ceviche en trozo, camarón y surim Agua chile rojo y verde Deliciosas botanas, mediana y grande Acompañada de nuestra inigualable salsa verde habanera No dejes de probar nuestros únicos y deliciosos chocomiles Pídelos, te esperamos en Mariscos el Cheques, la esquina del sabor Multiservicios y van, donde todos te arreglarán Suspensiones, transmisiones, motores, servicio eléctrico Closh, frenos, amortiguadores, cambios de aceite y más Presupuestos sin compromiso Calidad, servicio y atención Festejando nuestro séptimo aniversario Multiservicios y van, donde todos te arreglarán Super Tortas Ahogadas Robert, la magia de la torta ahogada Los invita a disfrutar de las tortas de mejor calidad en la zona metropolitana Cumpliendo su 37 aniversario, llevando todos los días higiene y calidad Con el más rápido servicio de entrega a domicilio Con su tradicional torta ahogada de carnitas, lengua y buche Y su fresca agua casera de arroz y jamaica Tortas Robert, la magia de la torta ahogada Tortillería Armando Núñez y familia Le ofrece a pollería, saquería, restaurantes, fondas, banquetes y eventos En medida 12, 14, 15 y 16 Tortilla elaborada con la mejor calidad para tus clientes y tu paladar Surtimos a domicilio, llámanos Agradecemos a nuestros clientes y amigos estos 30 años de preferencia de servirle para usted En Tortillería Armando Núñez y familia Ventanas y más, reparación general Te ofrece la mejor calidad en canceles para baño De cristal templado, policarbonato, acrílico y plástico Además, ventanas, corredizas, puertas, mosquiteros, vidrio biselado, vidrio esmerilado Cubiertas y más, aprovecha nuestros excelentes precios Cancel de cristal esmerilado, 3 mil pesos Ventana corrediza, 1,750 Cancel de cristal claro, 2 mil pesos Ventanas y más, reparación general Virria tatemada, Lalo Cañan Te invitamos de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde A disfrutar la virria más sabrosa 100% res Carne de la mejor calidad, si no te gusta, no la pagas Cómela en orden o en tacos Además, quesadillas, pellizcadas de mantequilla, queso con carne y taquitos de frijoles 15 años de experiencia nos respaldan Somos los mismos de Obregón y J. Luis Verdía Virria tatemada, Lalo Cañan ¡Los esperamos! ¡Turbo Cargadores Días! ¡Turbo Cargadores Días! Transmisiones de las marcas Audi, Volkswagen, SEAT, DSI, BR6, TDI y MSI Además, computadoras y turbo Contamos con laminado y pintura Venta foránea y a toda la república Te esperamos de 9 a.m. a 7 p.m. La oferta y más Autopartes, laminado y pintura 19 años trabajando para ti Transmisiones Arturo Los especialistas en transmisiones automáticas, stand-air y transfer 4x4 Contamos con escaneo, cambio de aceite, reparación, venta de partes duras Venta a transmisionistas, presupuesto sin compromiso Servicio, calidad y confianza Vendemos y enviamos partes a toda la república Transmisiones Arturo 30 años de experiencia nos respaldan Suspensiones y amortiguadores panchitos Ofreciéndole el mejor servicio y precio en amortiguadores y suspensiones Además, cambio de balatas, bujes, horquillas, rótulas Cambio de llantas, alineación y balanceo Amortiguadores seminuevos Revisión de puntos de seguridad Rotulación de llantas Contamos con técnicos de primer nivel Y lo principal, kilómetros de experiencia a su servicio Cómodas instalaciones y equipo de primera para su seguridad Y buen funcionamiento de su vehículo Suspensiones y amortiguadores panchitos Distribuidores panchitos 20 años nos respaldan Distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Te esperamos en la calle 13, mercado de abastos Con el producto que tú necesitas al mejor precio Huevo, marca la joya Alimento para mascotas, cereales, semillas, aceite y muchos productos más Recuerda, contamos con gran variedad en huevo De la mejor calidad al mejor precio Tenemos los mejores precios para la gente tapatía Te esperamos en distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Cremerías Baragán Donde más barato le dan Te espera con los mejores productos Prueba nuestra marca Estefanía Que te ofrece jamón rojo 100% de pierna Chuleta, tocino Y nuestro delicioso queso de mesa Además de salchicha torino de pavo Jamón y chorizo Baragán Salchicha y jamón alpino Al mejor precio Cremerías Baragán Donde más barato le dan Llantas económicas Calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos Presupuestos sin compromiso 3618-7109 Llantas económicas Barcocina Con el más amplio surtido y el mejor precio para ti Te ofrece una extensa gama en madera Triplay, pino, caubilla, okume, tabla, entre otros Además Todo para tus puertas Bisagras, molduras, pegamentos, herrajes, cintillas, cubiertas y puertas para cocina Fabricamos tableros de melanina, blanca y de colores NS, aglomerado y mucho más Somos mayoristas Tenemos todo para ti que eres fabricante Mandamos a toda la república Barcocinas Automotriz Alcalá Mecánica en general Dos especialistas en full injection Escaneo por computadora Motores, suspensiones, frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente Contamos con seguro para tu vehículo Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años Preocupándonos por el buen servicio de tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Tiene para ti la mejor calidad y precio En carne de res, cordero, pollo, cerdo y mucho más Compruébalo visitando nuestras renovadas instalaciones Una cerca de ti Santa Margarita Arenales Tapatíos Oblato Santa Fe Y nuestra nueva sucursal Auditorio en Zapotlán Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Te espera Dile adiós a los mosquitos En especial al dengue y al chikungunga Con pabellón mosquitero Gladys De venta calle 13 Mercado de abastos Con el negro ¡Ay! El zika Sí, el zika Protégete de este peligroso mosquito Como también del dengue y del chikungunga Olvídate de los molestos y peligrosos mosquitos Con pabellón mosquitero Gladys El producto más novedoso del mercado Decora tu recámara Y protégete del mosquito del zika Tú que estás embarazada No arriesgues tu vida Ni la de tu bebé Pabellón mosquitero Gladys Encuéntralo en nuestros diferentes colores Y tamaños En la calle 13 Mercado de abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso del mercado Pabellón mosquitero Gladys Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Continuamos en distribuidora y comercializadora El negro Oye Lenny ¿Qué bien te le estoy pasando? Conociendo acerca de los productos que nos venden aquí con el negro Y lo mejor es el precio ¡Ay! ¡Qué bárbaros! Decirle a toda la gente que en precio no tenemos competencia Porque somos Así es Distribuidora y comercializadora El negro Y les quiero hablar de que distribuimos las mejores salsas y aderezos de Guadalajara Que por supuesto son productos cándico que los tienen aquí nuestras guapas edecanes Así es, mira Y para él tiene salsitas habaneras y miel de abeja Yadira, la china de la televisión, aderezo cándico Y Lolita, la señorita Gladys, capsul cándico Y con esta deliciosa gama de productos Nándico, nos despedimos Lenny ¿Qué te parece si nos vemos la próxima semana? ¿Por dónde? Sábado 5 de la tarde por Canal 4 Tú, 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 tú Tu canal Televisa Cremerías Baragán Donde más barato le dan Te esperan sus tres sucursales Felipe Ángeles, Huertas y Santa Margarita Presenta Llega Navidad Llega Navidad Si una llora es felicidad Llega Navidad A cenar pollito A cenar pavito Y un conchecito Con cacahuatitos Con cacahuatitos Llega Navidad Y un año más de felicidad Llega Navidad A los intercambios A los intercambios A los intercambios Sobre tu regalo Abro mi regalo Te doy un abrazo Me das un abrazo Llega Navidad Y un año más de felicidad Llega Navidad Y un año más de felicidad El niño Jesús Ha nacido ya Y en esta casa La que estreñará Llega Navidad Llega Navidad Y un año más de felicidad Llega Navidad Llega Navidad Duérmanse si niños Duérmanse si ya Ella Santa Claus Está por llegar Y muchos juguetes Él sí les traerá Llega Navidad Llega Navidad A todos los niños Que se portaron bien Bravo Bravo Sus regalos Bravo campeones Feliz Navidad Cremerías Baragán Donde más barato le dan Tiene para ti Los deliciosos productos Estefanía Jamón rojo 100% de pierna Chuleta Tocino Y queso de mesa Presentó La carne más rica y fresca Solo el mercado de carne Holandesa Seguimos creciendo para ti Visítanos en nuestras Cinco sucursales Ahora en la colonia Benito Juárez Una cerca de ti Presentó Llantas económicas Con los mejores precios Del país Con unidad móvil Y servicio a domicilio Presentó Llega Navidad En la colonia Veamos Celestial